¡Hola! Estamos en la provincia de Entre Ríos, se viene la clasificación de la clase mayor. Ortelli dominó el primer entrenamiento, pero luego aparecieron los... Jorge que estaba con los Peugeot, claro está. Aquí está Bieluliotti hoy, Lorenzatti perdió el auto, perdió la vuelta, perdió todo Lorenzatti. Pasó del taller de Omar Darío Bonomo a tener la atención... ...entra Albertengo y Micheleto. Aquí aparece otra vez en la máquina de Ponte, en el Curbón. Martín Ponte para ser segundo, buena vuelta, cerró a tres décimas de Albertengo. Ponte está segundo. La recta principal, Albertengo adelante, Ponte se va a llegar. Adelante está Albertengo, por ahora se queda con el uno, pero... Ahí lo vemos al Renault Flumes de Adrián Chiriano que dejó Londa. Exacto, y Marcelo González que viene para mejorar, el puesto 7, que tiene más rápido con minuto 32.8 en esta clasificación. Segundo Ponte, tercero Rizzatti, cuarto Micheleto. Micheleto y Biel Bugliotti, la recta principal para ambos, a ver si puede avanzar. Albertengo delante, minuto 32.86, no puede Micheleto, tampoco Biel Bugliotti. ...a este primer grupo clasificatorio cuando siguen los inconvenientes, en este caso Ponte. Ahí está Biel Bugliotti en la escuadra de Pepe Martos, Fran Biel Bugliotti que viene otra vez, rápido, veremos si puede avanzar. Está quinto hasta el momento, se va terminando la clasificación para el grupo C. La recta principal para Biel Bugliotti queda a 63 centésimas del tiempo de Albertengo. No puede, no puede avanzar con el Onda, aquí lo tenemos, el número 10 en los laterales. Ahora, minuto 32.86 es el mejor y pasa Ponte. Es expectante para saber de cara al resultado final cómo queda cuando, fíjate, esto le pasa cuando ya la bandera... ...después del cambio, minuto 32.86, bueno, y habíamos doblado, ¿no?, del ensayo, lo que había pasado entre dos protagonistas, entre tres. Segundo Albertengo, 26 centésimas, tercero Piz Andeli, a 28, cuarto Kulovic a 37, quinto Flamarique, sexto San Antonio, séptimo Piumeto. Y aquí está Guillermo Orteni, el rey de salto, que va a abrir su vuelta, ahí está Orteni, la recta principal para el piloto. No se juntan los 308, en este caso la idea sería que Bocio lo ayude al campeón, al patito John Antuoni, en la parte de recta principal y al curvo, mientras vemos la imagen... ...y este es el puntano Fabricio Pesini, adelante el tacto Bosque, segundo Albertengo, tercero Piz Andeli, cuarto Kulovic y quinto Flamarique en esta clasificación. Y aquí viene Pesini, Pesini en la recta principal, Pesini que hasta el momento está al nuevo décimo, Pesini está en la recta y ahora es el nuevo séptimo. Avanzó cinco lugares, queda seis décimas del Tato Ezequiel Bosio. Está en la recta y ahora es el nuevo séptimo. Avanzó cinco lugares, queda seis décimas del Tato Ezequiel Bosio, lo seguimos a Pesini, por ahora está en el puesto 21. Flamarique que venía tirando junto a Roby Luna, se molestaron los dos, de atrás aparece también los dos carreras de atrás para ganar justamente en estreno en La Rioja. Ahora quiere arrancar de la mejor manera el Tato Ezequiel Bosio. La mejor manera en tres décimas para hacer minuto 32, dos para la vuelta, veremos ahora cómo cierra. Cierra el Tato Ezequiel Bosio, minuto 32, 59, su tiempo minuto 32, 24 y más de medio segundo, 62 centésimas. Ahora le saca Albertengo. Notable el rendimiento. Flamarique, la recta principal, aquí aparece el Mendoza, que está quinto, que quiere avanzar, quiere avanzar y es el nuevo séptimo. Y ahí estaba Flamarique, la recta principal, aquí aparece el Mendoza, que está quinto, que quiere avanzar, quiere avanzar y es el nuevo segundo el Mendoza. Y San Antonio también da un lugar y es el nuevo quinto, esperábamos por Flamarique. que lo que... Martina Cuadros. El último intento para Oordelli, que esta décimo no puede mejorar. Queda a 1'05. Se termina la clasificación para este segundo grupo. Vuelvo con Daniel Ferriera, el parque cerrado. Dale, buenas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!